Claudio León y Balavaca, peleando por los que trabajan, con visión y con palabra, es su nombre de acción. Claudio León y Balavaca, defendiendo tu derecho, del oeste a la costa, coherencia para Santa Fe. Silvina Frana y Claudio León y Diputados. María Eugenia Bielsa Gobernadora, lista 4055, Encuentro por Santa Fe.